¿Sabías que en nuestro interior viven sin que te des cuenta billones de microorganismos? Billones con B de pequeños bichitos microscópicos invadieron sin darnos cuenta nuestro sistema digestivo cuando éramos niños y se quedaron con nosotros para siempre, porque en nuestro cuerpo encontraron un lugar perfecto para vivir, alimentándose de restos de lo que comíamos. Un poco dramático, ¿no? Pero no hay que asustarse, al contrario, alegrarse de que tengamos a todos esos bichitos viviendo dentro de nuestro interior. Porque la mayoría de esas bacterias son beneficiosas para el ser humano, cumplen funciones muy importantes. Y eso es lo que vamos a ver hoy, la flora intestinal. Vamos a ver en primer lugar qué es, vamos a ver qué función cumple dentro de nuestro organismo, vamos a hablar también de los probióticos y los prebióticos, que hay mucha gente que los confunde, se creen que son lo mismo, pero son cosas diferentes, y vamos a ver la reacción de estos dos, los probióticos y los prebióticos, con la flora intestinal. Venga, empezamos. Hola, soy Rafa Víquez de Centro Dietético Víquez, el canal donde os hablamos de nutrición, de plantas medicinales, de remedios naturales y todo lo que tenga que ver con llevar un estilo de vida saludable. Y hoy toca la flora intestinal. ¿Qué es la flora intestinal? Pues es un conjunto de microorganismos que vive en nuestro sistema digestivo, más concretamente en nuestro colon, en nuestro intestino grueso. Sabéis que tenemos dos intestinos, el intestino delgado y después viene el intestino grueso. Pues casi toda la flora intestinal, el 95%, se concentra en el intestino grueso. Hay una pequeña cantidad que está en el intestino delgado, pero ya más hacia el final. A medida que nos acercamos al intestino grueso, va aumentando la cantidad de microorganismos. Y tenemos una relación con esta flora en la que ambos salimos beneficiados. Estos microorganismos consiguen un lugar calentito donde vivir y comida con la que alimentarse. Y a cambio, ellos nos van a dar una serie de beneficios que vamos a ver luego. ¿Y esa flora de dónde sale? ¿La hemos tenido siempre? Pues no, no la hemos tenido siempre. Cuando estamos en el interior de nuestra madre, en el vientre de nuestra madre, durante el embarazo, pues no tenemos esa flora. Ya una vez que hemos nacido, pues vamos a obtener una primera flora de la flora vaginal de nuestra madre, pues obtenemos una primera flora, una flora incipiente. Con la lactancia materna se va a ir desarrollando hasta llegar a los tres años. A partir de los tres años, hasta la edad adulta, se va a mantener la flora aproximadamente igual. Ya va a estar formada en su totalidad. Va a sufrir cambios durante determinadas épocas, como la pubertad, el embarazo o la menopausia. Pero básicamente se puede decir que la flora ya está formada. Como he dicho antes, se compone de billones de bacterias que pertenecen a cientos de especies diferentes. Las más conocidas, que os sonará mucho, son las lactobacillus, los lactobacillus y las bifidobacterias. ¿Y cuáles son las funciones de la flora? Pues la principal función es ser una ayuda en la digestión. Algunos alimentos, los alimentos que tomamos, pasan primero al estómago, después al intestino delgado y allí se absorben los nutrientes por las vellosidades intestinales. Sin embargo, algunos restos de nutrientes no se llegan a absorber y pasan directamente al colon. Allí las bacterias de la flora van a fermentar estos nutrientes. ¿Y por qué es buena esta fermentación? Porque las células del colon obtienen energía. Además, recuperamos nutrientes que se nos habían escapado, como el calcio, magnesio y el hierro. Y se generan vitaminas, como la vitamina K y las vitaminas del grupo B. Otro beneficio de la flora es su función defensiva. Daros cuenta que el intestino es una zona de frontera. Actúa a la vez como barrera y como filtro. Filtra nutrientes, deja pasar a la sangre nutrientes que necesitamos, pero también tiene que ser una barrera para no dejar pasar a microorganismos patógenos y toxinas que haya en los alimentos. Y en esta función defensiva es muy importante la flora intestinal. ¿Y cómo nos va a ayudar en esta defensa a la flora? Pues de dos maneras. En primer lugar, reforzando la mucosa intestinal. Si se destruye esta, el intestino se vuelve permeable, permitiendo el paso a la sangre de cosas que no deben pasar. Una buena flora significa una buena mucosa. Y por otra parte, aumenta la actividad del sistema inmunitario intestinal. Fijaros lo importante que es esto. El sistema inmunitario del intestino genera el 70% de los anticuerpos del organismo. Los anticuerpos son, digamos, los soldaditos que se encargan de matar a los patógenos. Además, las bacterias de la flora compiten con las bacterias malas por los nutrientes. Cuantos más bacterias buenas hay, menos comida dejan a las malas y menos proliferan estas. Incluso algunas de las bacterias buenas de la flora segregan una serie de sustancias que son antimicrobianas. Y que se encargan de matar a las bacterias malas, a las bacterias patógenas. Uy, qué bien Rafa, ¿no? Pues la flora esta, qué buena es. No sabía nada de esto, que nos ayuda en nuestra digestión, en nuestras defensas. Maravilloso. Sí, es maravilloso, pero hay un pequeño problema. Y es que a veces la flora, el equilibrio de la flora, se altera por diversas causas. Por llevar a una mala alimentación, por el estrés, por tratamientos con medicamentos como los antibióticos. La flora se altera y se puede destruir. Y por ello es conveniente tomar alimentos que contengan prebióticos o probióticos. O algún complemento, algunas cápsulas de prebióticos y probióticos. ¿Y cuál es la diferencia entre prebióticos y probióticos? Pues los prebióticos es la comida de la cual se alimenta la flora intestinal. Los nutrientes que permiten que la flora intestinal se desarrolle y prolifere. Hay alimentos que contienen estos prebióticos y complementos alimenticios que contienen estos prebióticos. Tenemos las dos cosas. Y los probióticos son los propios microorganismos que componen la flora intestinal. Es como comerte directamente esas bacterias. Hay alimentos que contienen esos prebióticos, algunos de esos prebióticos y complementos alimenticios que contienen muchas de esas cepas bacterianas. O sea, la diferencia fundamental es que el prebiótico es la comida de la flora, el prebiótico es la comida del microorganismo y el prebiótico es el microorganismo en sí. Y normalmente cuando compras un complemento alimenticio, unas casulitas de probióticos, pues contiene las dos cosas. Contiene el prebiótico y el probiótico en el mismo producto. No tienes por qué andar buscando las dos cosas por separado. ¿Y cuáles son las funciones de los probióticos y probióticos? Pues en primer lugar, aumenta nuestras defensas. Se produce un aumento de nuestras defensas. Al estar más desarrollada la flora intestinal, como hemos visto, pues supone un aumento de nuestro sistema defensivo intestinal. También nos ayuda en casos de diarrea. Cuando hay infecciones castrointestinales producidas, por ejemplo, por la salmonella o por cualquier bacteria patógena, tras tratamiento con antibióticos, pues nos ayuda muchísimo un probiótico, tomar un probiótico para tratar la diarrea. También nos sirve para lo contrario, para el estreñimiento. Bueno, ¿y cómo es posible que ayude a cortar la diarrea y sin embargo nos ayude también al estreñimiento, que es lo contrario? Porque lo que hace el probiótico es regular. Y al permitir regular, lo que hace es normalizar la evacuación. Por ejemplo, las personas que padecen de colon irritable, que suelen tener los dos síntomas, suelen tener días en los que tienen diarrea y otros en los que tienen estreñimiento, pues al regular este tránsito van a notar mucho alivio y está muy indicada para estas personas que padecen de colon irritable. También está indicada para la hinchazón del vientre que se produce tras la comida. Tengo muchos clientes, sobre todo fundamentalmente mujeres, que me dicen que tienen muchas fermentaciones, tienen mucha hinchazón después de comer, con la digestión, se le hincha el estómago, se sienten completamente inflamadas y es por fermentaciones intestinales que se producen. Y el probiótico va a ayudar a disminuir esos síntomas, esa hinchazón que se produce tras la comida. ¿Y qué alimentos son ricos en probióticos? ¿Y qué alimentos son ricos en probióticos? ¿Y cómo se toma un complemento alimenticio que contenga probióticos y probióticos? Pues todo eso lo veremos en otro vídeo que voy a hacer, vais a tener que esperaros. Lo veremos dentro de unos días, o sea que estaros muy atentos porque lo publicaré la semana que viene. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de darle a me gusta, compartirlo y suscribiros a nuestro canal de YouTube. Ah, y tampoco olvidéis de darle a la campanoide porque así se os avisará cuando suba el siguiente vídeo. Que ya sabéis cuál va a ser. Venga, nos vemos. ¡Hasta luego! Venga, nos vemos.